La comida que tenemos pendiente, mi amor Dice la otra No sé que tienes varias comidas pendientes Se rompió el amor por esto Por esta parte, parece Hay que hablar de Macarena Olona Porque, bueno, ha tenido un par de episodios Bastante, bastante llamativos Fijaros Este era el segundo mensaje que Macarena Olona Hacía Hacía a estado de alarma ¿Vale? Le está avisando Incluso hace una encuesta No sé, ¿qué quiere decir? ¿Le hacemos retweet o no? Dice Macarena La noticia fake de estado de alarma sigue publicada Ahora vais a decidir vosotros En plan, el on más Retweet Llegamos hasta el final Corazón Lo dejamos pasar De momento Van 767 retweets Contra 328 Me gusta Va ganando Llegamos hasta el final Entiendo Entiendo que Cuidado Cuidado lo que votáis Que el éxito de la acción judicial Es de un 90% Fijaros, este era el aviso Que le respondía Fijaros la noticia de estado de alarma Así están las cosas con Macarena Olona Varios consultores políticos Rechazan asesorar a Olona En su nuevo partido Ante la falta de visibilidad Y él dice Javier Esta noticia es mentira Retírala Te lo pido amablemente ¿Qué tiempos aquellos En los que básicamente Bueno, pues Estado de alarma Era Bueno, pues El principal medio Incluso la acompañó A hacer el camino de Santiago No sé si Si os acordáis De esto Pero bueno Vamos a ver también La etapa de De amor Entre Macarena Olona Y Javier Negre Que creo que Que viene a bien recordar Bueno, sabéis también En qué partido juega Javier Negre Que es en el de Quindemaspasta Como decían Dolores Fuera Muy amiguis Pero y tanto Así que vamos a ver un vídeo Que Juanmi Que está siempre atento A todo lo que pasa Por esos lares Nos ha traído Y fijaros La respuesta Que también hace aquí Juanmi ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tal fue la comida? Fijaros La conversación Que no tiene pérdida Entre Negre Y Macarena Olona Desconcertantes imágenes Dice Juanmi Macarena Olona Hablándole a Javier Negre De una comida pendiente La otra Vale, mi amor ¿Será para planificar Nueva tanda de bulos? Bueno, seguramente Vamos a ver La conversación esta Que no tiene desperdicio Ahí tenemos a Vito Quiles De intermediario Escuchar bien Poner Afilar las orejas A esta conversación Apoyarte Y en breve Te vienes a plató La comida que tenemos pendiente Mi amor Dice la otra No sé Que tiene varias comidas pendientes Se rompió el amor Por esto Por esta parte Parece Y ya sabéis Que no es la primera acción Que Macarena Olona Bueno En este caso Está en la fase De amenaza Ya sabéis que Ya sabéis que Tuvo una fase previa Con Con España Bola Según Macarena Olona Un empleado De Vox Que organizaba Campañas contra ella Campañas machistas Y bueno De ataque De odio Etcétera Y que Y que bueno Al final Terminó llevándolo A los juzgados También bueno Haciendo apología Del nazismo Bueno Todo esto Ya lo hemos estado hablando En el caso de España Bola Y como culpaba Vox De financiar Al chaval este Que parece que Bueno Trabaja para Vox Cataluña Y que bueno En fin Que gana dinero Del partido político Según dice Macarena Olona Y que ya Emprendió acciones judiciales Y aquí bueno Pues le está Haciendo una amenaza Al condena Que no sé Si se llega A ejecutar Ese 90% De efectividad De las causas De Macarena Olona Pues estaríamos hablando De bueno Del condenas Pues haciendo Honor a su mote Que bueno No sé cuántas Se sumarán Creo que son pocas Creo que Hay que dar un paso adelante Y a toda esta gente Que difunde bulos Ya hemos visto Toda esta semana Los bulos racistas Que han ido difundiendo Y que bueno Es su manera De accionar Lo lamentable Es que Este todo Pagado con dinero Público Y que Desde gobiernos Del partido popular Tanto municipales Como autonómicos Pues le estén Le estén dando Pero en todo caso Vuelvo a ver Hay un choque Contra Vox O contra el entorno De Vox Porque parecía Que Javier Negri Que Javier Negri Iba a apoyarle Pero había habido También como una división Porque es verdad Que Cristina Seguí Que ya no la vemos Tanto en estado de alarma Sí que la apoya Incluso fue al acto Que hizo en Murcia Y ahora Bueno pues también Puede que haya Esa división Que cada vez más Se está viendo En espacios De la ultraderecha Y fijaros Si nos vamos Al timeline De Macarena Olona Ojito Porque ya estuvimos Viendo Este discurso De amenaza De una querella Abascal anuncia Que Vox Se querallará Contra Pedro Sánchez Por conspiración Para delinquir Decía Abascal Y publicaba Vox Y bueno Gente del entorno De Vox Pero ahora Parece que De Macarena Olona Ve un pequeño inconveniente En esta querella El delito de conspiración Para delinquir No existe Bueno yo no sé Si es del entorno De Macarena Olona Pero lo ha reducido Macarena Olona Lo que Lo que si es cierto Bueno aquí habla De novedades Lo que se viene en enero Parece que la ILPS La recogida de firmas Que iba a liderar ella Parece que no la va a liderar Porque dice que todavía Tiene una estela Bueno Todavía negativa Pero bueno Veis que también Está sacando su Macarena Olona Más simpática Aquí por ejemplo El 1 de enero Ven Ah perdón Claro Está recordando El cachito Del año pasado Donde hablaba Que la mitad De las coreografías Pueden contener Trazas de la Macarena Olona no La divertida Así que Tiene como esos guiños Aquí le hace bastante gracia Bueno La página esta Religión y política Uff Chomach Imaginemos un 2023 Con una fuerza liberal Una fuerza liberal Encabezada por Olona Cayetana Arrimada Y Ayuso Bueno Esto ya está pasando Me refiero Todas forman parte Como del mismo espacio De una manera y de otra Hombre La complicación de Olona Con Vox Puede que Que lo separe Un poco Pero Vamos a A ver Algunas Algunas otras publicaciones Que yo creo que son Interesantes Anuncios de querellas Sin recorrido ninguno Que emocionarán A los más júligas Y solo contribuirán A una escalada De la tensión institucional Cuanto peor Mejor Serenidad Es decir Está criticando A bueno Pues Esa inflamación En el discurso Ese principio De transposición De Bueno De De atacar al gobierno Que en este caso Está siendo atacado Ya por el Por el tribunal constitucional En ese bloqueo Que está haciendo El partido popular Y que Bueno Pues Vox Va Un discurso Muy Bueno Golpista Corracivilista Como lo queráis llamar Y aquí Macarena Olona Lo critica Pero fijaros Retomamos Lo que decía De la Macarena Olona Más Bueno Fijaros James Rhodes Pone Love wins Y Macarena Olona Lo retuitea Y fijaros Por qué Porque James Rhodes Hacía Este tuit Por primera vez En mucho tiempo No estoy tomando Ninguna pastilla Para Para la felicidad Para dormir Etcétera Ninguna pastilla En absoluto Un milagro Me siento absolutamente Fatal La médica dice Que es una silencia normal Y mejorará pronto Rayos Y aquí Le responde Ahí no sé Si no se va a ver Ahí soy capaz De De achicarlo Para que lo veáis Y Macarena Olona Le responde Me alegro mucho Cada día Un reto Un día superado Y esa captura La publica James Rhodes Como hemos visto Love wins Y Macarena Olona Los retuitea Es decir Que bueno En fin No sé No sé Y como decir por aquí Olona va a acabar Siendo la best friend De Ayuso Quién sabe Tiene que buscar Su espacio Pero bueno A mí esta Macarena Olona No me cae No me cae tan mal A ratos Ojo No hay que olvidar Quien es Y el tema de sus viajes También a Estados Unidos Organizaciones ultracatólicas Muy vinculadas al Yunque Que también Bueno pues tiene su apoyo Hay que Bueno No olvidéis Que Que también en su momento Bueno pues Se le Ha tenido tuit de apoyo Deseaste oír Es decir Ojito Pero es verdad Que tiene que buscar Su espacio Yo creo que un poco Su plan es Esperar a que se pegue El tortazo Las municipales autonómicas Y ahí aparecer Para Pues no sé Algo se está hablando Algo se está fraguando ¿No? Un proyecto Para la Entiendo Para las generales En el cual Pues ella sea candidata Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contra info Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando el sufrimismo Gracias por la Suscripción Muchísimas gracias